La primera vez que me enamoré, podríamos decir, fue muy tímido. Era una niña en secundaria y nunca le dije nada. Mi primer beso también fue muy tímido. Nunca nos animábamos hasta que nuestros amigos nos rodearon y no nos dejaban ir hasta que nos besáramos. Soy muy bueno para escuchar mucho, pero para hablar mucho te debo palabras. De viejito me gustaría ser el típico abuelito chistoso. Un momento muy vergonzoso de mi vida fue haciendo un pequeño concierto donde había un paso que teníamos que hacer así y teníamos que dejar el micrófono. Yo no lo dejé, así que obviamente me resbalé con el micrófono y azoté enfrente de todo el mundo. Se escuchó por todos lados. El próximo viaje que me encantaría hacer es París. Si estoy de vacaciones, prefiero la playa antes que la montaña. Una película que me encantó de las últimas que salieron fue The Avengers. Si no hubiera sido actor, tal vez me hubiera gustado ser deportista, futbolista o basquetbolista. Me gusta estar siempre activo. Me encantaría conocer a Bruno Mars porque me parece un cantante y un músico increíble. ¡Suscríbete al canal!